Ya nos sigamos avanzando para todos ustedes, así que la pista ya se encuentra libre para si quieren bailar. Les pedimos saludando también a los compas, Lando Salazar y a Milton Salazar por supuesto, que están en la Unión Americana, ya que este evento es para todos ustedes y de todos ustedes. Así que recuerden, se va a bailar mujer con mujer y hombre con hombre, por supuesto. Hasta hoy nos compara esta Unión Americana, ya que ahora seguimos avanzando con todos ustedes. Vamos a compara el suelo, un fin, un fin. Ritmo y sol, y el bar y el sol. Ritmo y sol, y el bar y el sol. Ritmo y sol, y el bar y el sol. Ritmo y sol, y el bar y el sol. ¡Gracias! 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 A la hora que quiera, a que no nos relaja, a que no le repita el ser humano, a que tome un marido, a que fuma un poquito, que va bien abajo, el consejo de hoy. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. A la hora que quiera, a que no le repita el ser humano. No te cuento el sol, te da el paso de ti No te crees, no te cuento el día, pero te cuento el día Yo no te aguanto porque te amo, yo quiero que el mundo te quede como No te cuento el día, pero te cuento el día, pero te cuento el día No te cuento el día, pero te cuento el día No te cuento el día, pero te cuento el día No te cuento el día, pero te cuento el día, pero te cuento el día No te cuento el día, pero te cuento el día, pero te cuento el día No te cuento el día, pero te cuento el día, pero te cuento el día No te cuento el día, pero te cuento el día, pero te cuento el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!